El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sigue su gira por los congresos estatales para pedir que apoyen la extensión del ejército en las calles hasta el 2028. Ayer estuvo en Aguascalientes, en el Congreso, en donde aceptó que hay conversaciones con el PRI para aprobar la reforma electoral, la cual aseguró no pretende desaparecer al INE. ¡Ay, Alito! Así está el nivel del miedo. Si hay conversaciones en aras de construir una reforma electoral, la iniciativa no busca ni la desaparición del instituto electoral, ni suprimir el registro electoral, el registro federal electoral, ni está buscando que sea ahora el gobierno el que mantenga el padrón electoral. Y luego de que Adán Augusto aceptara que hay diálogo con el PRI para aprobar la reforma electoral, el gobernador prevista de Oaxaca, Alejandro Murat, quien estuvo ayer en Palacio Nacional, pidió a la gente de su partido que se sumen al planteamiento de modificar al INE en aquellos temas que son necesarios. ¿De qué conviene? Como se ha dicho, seguirá existiendo. Lo que tenemos que hacer es evaluar dónde podemos fortalecerla hacia adelante, dónde la podemos mejorar. Es simple. Lo que funciona hay que mantenerlo, lo que no funciona hay que quitarlo y donde podamos innovar para mejorar hay que hacerlo.